Buenos días, soy Sara de Spawn Wellness Mexicaribé. Estoy aquí en Coquí Coquí en Valladolid, en Maison de Maya V.A. Y aquí tenemos una gran selección de especias y de perfumes y de chocolate y miel. Y hay muchos diferentes sabores y especias. Y cacao. Y aquí tenemos diferentes sabores de chocolate hecho en casa. De cardamomo, de rosa, de vainilla y las mieles. Los mieles con pimienta, con cardamomo, con vainilla. Muy interesante y muy buen concepto. Si estás en Valladolid, es bueno para ver. Gracias, Coquí Coquí.